Desde el Camp Nou, el estadio del FC Barcelona, queremos saludar a Barraca Izaguirre, www.barracaizaguirre.cl Menciona que lo escuchaste, que lo viste a nuestro auspiciador en www.quenotrodamundos.cl Barraca Izaguirre desde 1986 en el corazón de la Florida, Paradero 14. Es una situación espectacular la que se vivió, llena de emociones, llena de algarabía, ¿no es cierto? Pero la U fue un equipo tremendamente competitivo. Se logra el otro punto, es frente a un rival clásico, clásico, y que de alguna forma repercute positivamente en todo el ánimo. Y frente a la opinión pública, no me imagino, o no tengo el parámetro, no es cierto, no tengo la herramienta para evaluar eso. No podría, no podría decírtelo, pero se gana un partido hermoso. Personalmente yo, cada partido que gana un Colo-Colo y sobre todo este tipo de partidos, claro, te posiciona más, te deja mejor posicionado. Yo soy una persona que estoy muy agradecido de estar acá, siento que he cumplido un sueño, siento que he llegado al lugar donde he querido estar siempre, y de alguna forma va a significar algo tremendamente positivo para mí, y ha sido algo dichoso. Yo no puedo estar en un lugar mejor que estar en Colo-Colo. Han sido días espectaculares. Estos días después del Clásico y después del logro de Esteban han sido días hermosos. Ser parte y protagonista en cancha, la verdad, y ahí en forma cercana a lo que sucedió, fue algo hermoso. Prefiero quedar en los registros del fútbol y de Colo-Colo en otros términos. ¿En cuál? Como campeón. Y para eso vamos a gustar. No, pero particularmente a Esteban. Pero a él le recomiendo lo que le recomiendo a toda la gente, que sea feliz, que busque la felicidad. Yo sé que la felicidad es un estado momentáneo, en verdad, es muy difícil tener la felicidad. El gozo sí, el gozo lo tenemos en forma permanente, pero la felicidad es momentánea. Pero yo le diría que escuchar a su corazón, sobre todo en este tipo de situaciones. Y si eso significa que si se siente feliz en extender su carrera, ningún problema. Lógico. Lo hemos conversado un montón de veces, Cristian. Que aquí, sobre todo el tema de Esteban Paredes, pasa por una resolución, pasa por una definición, y que me parece que la va a tener, cuando corresponda, él mismo lo ha dicho, de él. Absolutamente.